Pero también, como decíamos, han dado un montón de vueltas al mundo. Si os pregunto quién ha sido el más rápido de andar a la vuelta al mundo, claro, lógicamente vais a pensar en esto. Pero no. No fue Willy Fogg. Manuel Ovalle, buenos días. Buenos días. ¿En cuánto tardaste a andar a la vuelta al mundo? Menos de 30 segundos en el polonostel geográfico. ¿Qué os parece? Soy Manuel Ovalle, ¿qué querés que te gana? O sea, madre mía. Y porque mi número de talla de pie es el 45. Si hubiera sido el 46, menos. O sea, ¿cuántos países has visitado y cuántos pasaportes has gastado? Pasaportes, un montón de ellos, y países, 135. Ahí está. O sea, ¿no te quedan chinchetas? Chinchetas, sí, quedan algunas, yo creo, porque todavía me quedan treinta y tantos por recorrer, o cuarenta según Naciones Unidas, ¿no? Claro, ya, pero tú los miras ahí un poco que, o sea, ¿alguno va a rematar o lo damos por el videojuego por terminado? Voy a recorrer y para dar la vuelta al mundo una vez jubilado. Esta es nuestra casa porque alguien que ha sabido darle, pues eso, ¿no? Esplendor, como es el caso de Manolo Valle.